¡Gol! ¿Que? ¡Va! ¡Gil por te carparás! ¡Mifuertulio! ¡Data! ¡Data, suerte, me da a ganar allá! ¡Alala! ¡Casi, papá! ¡Alala! 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 ¡A Chatel! ¿Por qué no te amas? ¡Gracias! 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 ¡ miejsce! ¡ね destruction! ¡Gracias! ¡Gracias, santa bai! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y y